Sugar Cream Luis Vargas La grasa humana Un día me dijo Y juro que me amaba Yo me enamoré como un loco Atrás de esa mala Compadre mío Dijo que venía en noviembre Y yo esperando mi negra Me llegó diciembre Oye maldita Dime dónde está mi tía Que llegó Navidad y yo solo Por la noche fría Y yo solo Yo sufriendo Noche fría Llego Navidad Yo bebiendo Sigo solo Llego Navidad Yo tormento Noche fría Llego Navidad Yo bebiendo Ven mi negra Llego Navidad Que te espero Llego Navidad Que llegó Llego Navidad El invierno Ey mi amor Al que me quite este frío La vida es una sola Que nadie te robe un momento Mejor vivir Gozar Lo olvidarás con ron y tiempo Sé que no eran los planes El que ella se marchara Mejor cambia esa cara Y date un trago Que yo sé lo que se siente Perder un amor para siempre Y más con este frío en diciembre Compadre Si ella regresara Rebordarse en tu cara Dame otro trago Que yo sé lo que se siente Perder un amor para siempre Y más con este frío en diciembre William Coge la botella Y échale robo vivazo Y aquí vamos a ver Romo Feo Luis Vargas La maldita grasa del género Y yo solo Yo sufriendo Noche fría Yo bebiendo Sigo solo Que tormento Noche fría Yo bebiendo Ven mi mami Hueve negra Chocolate Búscamela Búscamela Se me fue la desgracia